Es un montandiquero, tío, es tan cerrado. Ya lo sacó, ¿verdad? Porque aquí estamos, hasta los montandiqueros se asplintan ya. Sí, sí, yo no sé lo que tengo, tío. Yo venía rápido, pero tampoco iba para el río. Si llegas a querer, los fuera cogido antes. No he visto. Es verdad, es que no, es que es un tomate. No, ha achado, no va sacando la ombra, no está tanto. Ya está listo. Esta fresita la ombra. Y aquí a casa tampoco queda mucho gel. Esta fresita la ombra, ¿eh? Laảngamá está optimista, señor. Pero ya vamos a tener 15 kilos ya, ¿eh? 16 kilos.